Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos, Inter Miami va por la gloria con Messi y la buscaría también con Iniesta. Comencemos. El Inter Miami es uno de los equipos de moda en el panorama actual de fútbol mundial. Tras confirmar la noticia de haber atado a Leo Messi en esta campaña, el equipo de Florida también contaría con la incorporación del ex mediocampista del Barça, Sergio Busquets, a partir de este mes. Con la llegada de Leo, el equipo de Miami vio cómo crecía exponencialmente en redes sociales y cómo los precios de las entradas de sus partidos aumentaban hasta 10 veces más de la ya conocida como era pre-Messi, incluso antes de su debut. Sobre el gran impacto de este fichaje, Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS, dio algunos detalles. Estamos encantados de que un jugador como Messi, uno de los más grandes de la historia del fútbol, haya decidido venir a esta liga. Nuestras intenciones son de ser una gran liga a nivel mundial y creo que esto lo demuestra, afirmaba Mondelo. Sin embargo, no llegarían solo Leo y Busquets. Y es que el Inter Miami se ha propuesto ser el Barcelona de antaño y convertirse así en un club que de que hablar en todo el planeta. Tras fichar a ambos jugadores, el equipo de Florida anunció la llegada al banquillo del ex entrenador azulgrana Gerardo Martino. Días más tarde empezó a negociar con Jordi Arba para incorporarlo a sus filas como jugador libre y ahora tiene en mente fichar a Andrés Iniesta, la leyenda viva de los blaugranas que se encuentra disponible en el mercado de fichajes tras haber culminado su etapa en el bisel Kobe de Japón. Según información de medios catalanes, el veterano volante español ya se encuentra en la agenda de fichajes del Inter Miami. En el club de la MLS sueñan con tenerlo para lo que queda del año y así juntarlo con Messi, Busquets y Alba. Todo un espectáculo. Hubiese sido bonito y especial que Messi volviese al Barça, comentó Andrés Iniesta hace unos días. Al final cada uno mira la mejor opción y donde cree que mejor le irá, seguramente viva una experiencia distinta a todo lo anterior. Si es lo que quiere y lo ilusiona, seguro le irá bien como lo hizo en todos lados donde estuvo, prosiguió señalando. Ahora, tiene la posibilidad de volver a compartir vestuario con el atacante argentino. El Rosarino y el Manchego disputaron juntos, en el Camp Nou, 488 encuentros. Además, el cerebro evocaría momentos de la selección española con Alba y Busquets. Según otras informaciones, Andrés Iniesta maneja diferentes propuestas, entre las que también destaca una de Arabia Saudita. El exfutbolista internacional decidirá en los próximos días hacia dónde dirige su futuro. Mientras tanto, los hinchas del fútbol se ilusionan con un Last Dance, junto con Messi, Alba y Busquets. ¿Y tú, qué opinas sobre la posible llegada de Iniesta al Inter Miami? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.